Este amigos es un billete de un dólar Y en este video todas las cosas que compremos en GTA V costarán eso Bueno en realidad este no es un billete real, es un papel Increíble, oh, oh no si era un billete Ahora tengo dos dólares Ojalá funcionara así la vida Así es amigos, en este video todo lo que podamos comprar costará un dólar Por ejemplo este pollo Cuesta un dólar Estos lentes Cuestan un dólar Esta placa de diamante cuesta también un dólar Pero te digo una cosa Darle like a este video es gratis Solamente por hoy Aprovecha porque solamente en este día hay esa gran oferta Soy tan buena persona que ahora es gratis Mañana ya no, mañana si ya no Mañana ya no, ay mamá Y suscribirse bueno eso si cuesta bastante Cuesta 100 dólares Solamente a algunas personas al suscribirse es gratis No se porque es un bug Así que si te sale eso bueno pues aprovechalo Y ya está, se nada más que decir Vamos a empezar este videazo Amigos, bienvenidos a GTA V Increíble, se preguntarán Master sensual ¿Por qué Franklin también está sensual como tú? Vean esos músculos, es increíble Ya casi lo alcanzo, mira El punto es que sí, a ver Todo lo de aquí, de esta plaza cuesta un dólar No es como que todo lo de la ciudad cuesta un dólar Solamente esto que está por aquí Entonces, bueno, Franklin se quedó pobre Ya no tiene ropa Y solo tenía un dólar Así que prefirió comprarse unos calzoncillos, ¿no? Menos mal Nadie quiere ver tus miserias, Franklin ¡Ah, ah, ah! ¡El sol está caliente! Sí, 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 ya sé que está caliente Pero bueno, tienes que aguantar Espero que se ponga nublado, por favor Esto cuesta un dólar, creo Increíble Es un tanque de colores Y un tanque, bueno, que está de, de, de color No sé qué es este color No, creo que es como gris, áceo, verdoso Me lo acabo de inventar Bueno, voy a agarrar este tanque Lo compro ¡Ahí está! Vean eso Me acabo de bajar un dólar Me subo al tanque ¡Y vámonos! ¡Es increíble! ¡Oh, es súper rápido, eh! Vean esto, vean esto, vean esto ¡Ah! ¡Ah! Ok Bueno, no, no me esperaba que iba a agarrar todo como si fuera rampa ¡Increíble! ¡Oh! Le acabo de hacer un hijo ese coche Vean, incluso le gustó a este coche que le hiciera un hijo ¿A quién no? O sea, hasta yo me dejaba ser un hijo por Franklin Imagínate cómo saldría un hijo mío y de Franklin Bueno, no sé por qué pienso ese tipo de cosas El chiste de este video es comprar cosas por un dólar No imaginarse cosas sensuales Bueno, amigos, regresamos por acá, para la tienda ¿Y qué es esto? ¡Oh! Increíble Es un T-Rex También cuesta un dólar Oye, esto es explotación No está bien Debería de costar Yo qué sé ¿Cuánto costaría un T-Rex? Es invaluable ¿Por qué? Porque en realidad ya no existe ¡Quítese, señora! ¡Ah! ¿Qué pedo es? Está haciendo pu... Ah, no Solamente está agachada Creí que estaba haciendo de las suyas O sea, caca ¡Increíble! Vean esas patotas ¡Qué increíble! ¡Qué bocota! ¡Qué todo! ¿No? Igual que las tuyas, Franklin ¡Oh! Señor, qué carajo Nadie le preguntó eso ¿Sabías que mis puñetazos también cuestan un dólar? Bueno, me voy de aquí ¡Quítate! Ahí está en este momento ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vean esto Está bailando Está bailando ¡Oh, increíble! ¡Oh! La acabo de sentar ¡Eh! La cirugía también va a costar un dólar Se abrió la cabeza esa señora ¡Ah! ¿Qué onda? Aquí hay un tipo vendiendo taxis Y está comiendo donas Increíble O no sé si venda donas Y se le está comiendo Y en realidad este es su taxi No sé ¡Ah! ¿Qué onda? Por aquí están vendiendo harina ¿No? Increíble Aquí te pueden hacer unos hot cakes Unos huevitos revueltos ¡Ah! Venden tacos ¿Qué pedo? Aquí dice algo como Leche poderosa ¿No? Powder No sé qué significa Oye, pero este cilantro Está como muy pastoso ¿No? Incluso como que tiene algo muy raro Ahí ¿Qué es esto, Wade? No sé Pero ahí también está otro personaje Se llama Toña ¿No? Toña No, Toña Creo No me acuerdo Toña Por aquí tenemos armas ¿No? Vean esto Aquí venden pues pistolones Aunque bueno Franklin no lo necesita Ya viene armado Vean eso Increíble Vean esto Aquí está la AK-47 Dorada El arma secreta Vamos a utilizarla ¡Ey! Se la compro Está bien Increíble Amigos Vean esto Wow No, no le quiero disparar a nadie Porque es un evento de panas ¿No? Entonces pues no No, no le voy a disparar a nadie Tampoco soy tan malo Pero lo importante Es que ya tengo el arma secreta ¿Por acá qué hay? Ah, un setup gamer Increíble Para ser youtuber ¿No? Por acá tenemos sillas Aquí esta chica vende sillas Y ya ¿Solo vendes esto? ¿Sí? Sí Y ya Ok, bueno Pues vean Por aquí venden Pues más carritos ¿No? Increíble Ah, también ¿Tú vendes estos carritos? Simón Ah, ok Bueno, me llamo Franklin Pero no importa Voy a comprar este Ahí está Ok, acabo de gastar un dólar Perfecto Y así me voy a mover ¿No? Perfectísimo Ey, vean esto Por aquí venden oro Ah, oro Ah, oro, un dólar No me lo puedo creer Ok, me voy a bajar por aquí Perfecto Señor, está vendiendo cosas a un dólar Y también todo el oro Sí Ah, qué rara voz, ¿no? Creo que me voy a llevar ese disco de oro Claro que sí Genial, amigos Vean eso Ya lo puse ahí atrás Y vámonos Por aquí hay maquinitas de videojuegos Ah, qué pedo Increíble, ¿no? A ver, vamos a jugar No sé ¿Cuál juego podríamos jugar? Vamos a jugar este Perfectísimo A ver qué onda Oh, qué pedo Sí puedo jugar Ey, vean esto Amigos, ¿ustedes sabían que podíamos jugar esto? Yo soy el verde Vean esto El que está moviendo de derecha a izquierda Y luego de derecha Ese soy yo Bueno, vean esto Aquí hay como un arma Podemos agarrar Ahora tengo un arma Perfecto Y debemos ir pintando las calles Ah, le voy a disparar este Oh, increíble Ah, vamos, vamos, vamos Me mató, me mató No, me lo puedo creer Ya perdí Ah, qué caca Bueno, tampoco me gustó tanto Bueno, para costar un dólar Tampoco estuvo mal Ey, venden bicicletas a un dólar ¿Y quién los está? Ah, increíble Los está vendiendo Jesús, ¿no? Épico Bueno, amigos Voy a conseguir Mira, esta verde me gustó bastante Ah, no Qué onda Me subí en una que no era Bueno, es el destino, bro Ahí está Vamos a movernos ahora en esta bicicleta Aquí venden hot dogs Eh, helado Ay, lo siento Por aquí venden hamburguesas Genial Y por aquí hay unos tipos tomándose unas fotos Increíble Aquí venden fruta, ¿no? Bueno, cuesta un dólar La verdad que está caro, ¿eh? O sea, si un plátano cuesta un dólar Está muy caro Vean Oh, my God Aquí hay una casa, ¿eh? Y ahí hay back Ok, aquí hay muchas cosas Wow Vean esto Por aquí venden coches Eso está increíble Ey, amigos Vean cómo se le hacen las puntas de los pies A Franklin Se ve muy divertido Vean esto A ver, me voy a bajar por aquí Y bueno, tengo la duda Desde este tractor cuesta un dólar Hasta este coche de carreras Es impresionante, ¿eh? Y ya sabemos qué es lo que vamos a comprar Increíble Me acabo de gastar un dólar ¡Quítese, señor! Ahí está No, lo acabo de chocar Lo siento Vean esto Vean esto Es súper rápido Es súper rápido esto What the fuck What the fuck Sí, pensar que esto me costó un dólar Bueno Ok, este choque sí no va a costar un dólar Bueno, amigos Ya llegué por aquí Vamos de nuevo para este lado Vean esto Aquí está el señor Sigue admirando el suelo El derrape, ¿no? Qué gran derrape Y aquí está una casa Bueno, vamos a entrar a la casa Vamos a comprobar primero Hay que ver Y ya después vemos qué hacemos Ah, no Bueno, es igual a la casa de Lester Es un desastre ¿Quién va a comprar esta porquería Por un dólar? Bueno, a ver Es que no es de que la casa esté Chica o lo que sea Bueno, está bien Pero lo malo Es que está Es una puerquera Vean esto Qué asco, ¿no? Qué asco Ah, pero vean eso Ahí hay un Hay un vaso Está todo chupado Ese vaso Y asqueroso Estaba todo sucio Ah, qué onda ¿Qué es eso? No, 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 señorita Pues qué le digo Está muy fea la casa No la quiero comprar Ni aunque cueste un dólar Ah, qué onda Aquí hay una vaca increíble Disculpe, señor ¿Puedo probar esa vaca? Sí, cómo no Ok, bueno, voy por allá Adiós, quítese, señor Ah, qué onda Ah, oh, amigos Increíble La estoy montando ¿Qué, qué, qué? Ah, Franklin ¿Qué le estás haciendo a la vaca? Eh, qué movimiento tan raro, ¿no? ¿Por qué está dentro de la vaca? Como que no funciona muy bien, eh No se mueve No está chido No la quiero Nada, bueno Allá hay como jabalís Pero, bueno, sí Sí, la vaca que es civilizada Bueno, no civilizada Que es como un animal De cierta manera más doméstico Que un jabalí salvaje No me hizo caso Menos el jabalí salvaje Por aquí hay caballos Wow, esto está increíble Oye, está épico ¿Y por acá qué hay? Hay conejos Vean esto Conejos por un dólar Hay un gatito Oiga, ¿me puede vender? Ah, qué feo Lo siento, no le quise decir eso Lo compro Compro el gatito Increíble, amigos Ya tengo un nuevo gatito ¿Y aquí qué? Ah, qué onda No me lo puedo creer Venden changos Qué pedo Vean eso Vean eso Y ahí está un chango, ¿no? Tomando el sol Top 5 monos más épicos de la historia Ahí está de panas, ¿no? Increíble Un chango fumando Aquí está mi gatito Increíble Y ahí hay Ahí hay un mono güero, ¿no? Hay un chango güero En esta posición Y por ahí hay otro chango, ¿no? Tomando el sol No me lo puedo creer Yo quiero Yo quiero ese chango Ey, quiero comprar el chango de ahí El que está de panas Increíble, amigos Ya lo compré Pero vean esto Top 10 monos más épicos del mundo Este mono con chesumare Tiene la capacidad de sentarse mientras se observa Qué épico Qué épico Aquí está el gatito Esto es lo más increíble que he visto Ah, qué pedo Acabo de ver al burro por aquí ¿Por qué el burro está ladrando? Ey, tú también cuestas un dólar Increíble Me está viendo, ¿eh? Me está viendo Épico, amigos Ah, qué onda Oh, creí que me iba a atacar Qué miedo Bueno, amigos Los acabo de comprar a estos tres Y vamos a irnos en mi... Bueno, no sé Es que debo de utilizar un coche que sea para cuatro, ¿no? Porque no, no vamos a caber en esto Maldición No habrá un autobús que cueste un dólar Ah, por allá, ¿no? ¡Vamos! Rápido Creo que por acá había un autobús Sí, 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 sí Ahí está, amigos Épico Venimos por aquí Vamos a recoger a mis compadres Cómo no, cómo no Claro que yes Ya están viniendo Hola, ¿qué tal? Hasta aquí ha llegado este videazo Deja un maravilloso me gusta porque es gratis Suscríbete porque a lo mejor también es gratis Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Y nos vemos en el siguiente video Dale click en este video, este o aquí Justamente al botón de suscribirse Nos vemos y adiós ¡Ah!